Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos y ahorita estamos en Chaltura. Bienvenidos a un nuevo video de Carlitos Vlogs. Hemos venido a probar los cuyes fritos. Nunca he probado un cuy frito, la verdad he comido solo asados. Me gustan mucho. Creo que el cuy es uno de los platos más tradicionales de aquí del Ecuador. Y pues bueno, vamos a ir a probar los cuyes fritos aquí en Chaltura. Es la primera vez que yo he venido aquí a Chaltura. Los cuyes de aquí de Chaltura son los mejores cuyes de aquí del Ecuador. No te olvides de suscribirte a este canal, de darle me gusta y también de activar las notificaciones. Este video llega gracias al auspicio del mejor taller de mecánica automotriz en Tabacundo, Mecánica Trujillo. Aquí puedes encontrar todos los repuestos que tu vehículo necesita. Además puedes realizar aquí tu cambio de aceite, siempre contando con los mejores lubricantes del mercado. También ofrecen el diagnóstico computarizado de tu vehículo para que puedas escanearlo y que tu motor funcione al 100%. Realizan reparación y mantenimiento de automotores a diésel y gasolina. ABC de motores, ABC de frenos, suspensión y también análisis de gases previo a la revisión técnica vehicular. Con profesionales capacitados y con amplia experiencia, tu auto en manos de expertos. Están ubicados en la Panamericana Norte en la Y de Tabacundo, diagonal al UPC. Cuentan con lavado express, mecánica Trujillo. Pues bueno, hemos llegado al Chosón, me recomendaron mucho en Instagram que venga aquí a comer, que son los cuyes muy ricos. Vamos a ver, vamos a probar, a ver cómo están y también vamos a ver el restaurante. Desde afuera ya se le ve que es muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestro cuy frito. Miren nomás, se le ve muy rico. Nos viene con papitas, con ensalada también. Nos pedimos una Coca-Cola y pues vamos a empezar a probar el cuy frito aquí en Chaltura. Nos viene también los pulmones del cuy y el hígado. Probemos a ver qué tal está. Con tostado. Es riquísimo, están súper buenos. Aquí en Chaltura los cuyos son fritos, a diferencia de otros lados que se les hace asados. Es la primera vez que voy a probar un cuy frito. Asado sí he probado, me gusta mucho. Pero miren nomás el cuyito. ¡Uy! Suena. Está muy crocante. Aprovecho. Muy rico. Miren nomás este cuyito. ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué rico! Definitivamente el cuy. Es una de las comidas que más me gusta. Y así frito, nunca he comido. Pero me gustó mucho. Miren nomás este cuyito. La carne se desprende facilito. Miren. ¡Uy! El cuy frito tiene otro sabor al cuy asado. Me gustó mucho. Las patitas también. Vamos a comer las papas también. Son papas cocinadas. Lo vamos a poner aquí. Sí pica. Está rico este ají. Muy rica las papas cocinadas. Ahora la cabeza. Mi mamá. Yo no soy tan fanático de comer la cabeza del cuy. Esto se le voy a dar a mi mamá. Para que coma. Ya me picó un poquito. Buenísimo. Es la primera vez que vengo aquí a Chaltura. Me gustó mucho el cuy. Me gustó mucho también la ciudad. Es una ciudad tranquila al parecer. Hace un bonito clima. Está soleado. A diferencia de otros lugares como Tabalpundo o Cayambequito que está lloviendo muchísimo. Aquí no. Aquí está un día muy soleado, muy bonito. Vengan tranquilamente con su familia a pasar muy bien. Y comen estos ricos cuyos fritos. Y pues ya acabamos el cuy. Quedó solo en huesitos. La verdad estaba muy rico. También estaba grande. El precio de este cuy aquí en Chaltura es de 16 dólares. Además de ahí más platos como fritadas, caldo de pollo, pollo frito también. Y me imagino que todos los platos son súper ricos. Así como el cuy. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Es muy fácil. Estoy como Carlitos Vlogs. Y pues nos vemos en otro video. Chau. Chau. Chau.